Una red internacional dedicada al tráfico de personas y droga fue desmantelada con el arresto de 38 personas en Italia. La Policía de Estado informó que las detenciones tuvieron lugar en las ciudades de Palermo, Roma, Viterbo, Agriguento, Catania, Trapani, Milán, Leco, Macerata y Génova. Los arrestados fueron acusados de los delitos de asociación delictiva, favorecimiento de la inmigración clandestina, intermediación financiera ilegal y tráfico de estupefacientes. El grupo operaba en el norte de África y tenía células operativas en algunas ciudades italianas y además en varios países europeos. Las investigaciones de la Policía de Agriguento y de Palermo permitieron reconstruir la estructura organizativa y las dinámicas criminales de la red transnacional, que ganó enormes cantidades de dinero a través de la inmigración ilegal de miles de personas. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Roma, Notimex.